Bien, veamos la métrica de Schwarzschild. Arrancamos por pensar en que conocemos el espacio Minkowski, el espacio plan de realidad especial. Vamos a pensarlo como la solución trivial de las ecuaciones de campo de Einstein. Trivial en el sentido de, por ejemplo, si el tensor de momento energía y el tensor de curvatura de Riemann son los dos iguales a cero, entonces el resultado tiene que ser el espacio plano de Minkowski. En ese sentido, viene lo de trivial. Pero bueno, si ignoramos la opción plana, bueno, la verdad es que las ecuaciones de campo de Einstein son unas ecuaciones diferenciales no lineales que son muy difíciles de resolver exactamente, o sea, encontrarles soluciones exactas en las pucadas aproximadas, pero encontrarles exactas es difícil. El mismísimo Einstein usó aproximaciones para atacar el problema del perihélio de Mercurio, e inclusive nosotros usamos esta aproximación de G MUNU igual a ETA MUNU más H1U para el problema del límite en el tonero, y funcionó bien porque nos devolvió exactamente lo que teníamos en Newton. Entonces, Einstein publica las ecuaciones en 1915, y en 1916, Schwarzheil publica unas soluciones exactas. Justamente, algo que Einstein no esperaba, que tan rápidamente alguien encontrara soluciones exactas. De hecho, Schwarzheil le mandó los resultados a Einstein en enero del año 1916, le dijo que que Einstein en realidad le contestó, que lo leyó, que no esperaba que alguien pudiera formular estas soluciones exactas, y que lo iba a presentar en la academia. Desgraciadamente, Schwarzheil muere en la Primera Guerra Mundial de mayo, o sea que nunca pudo ver todo esto, el triunfo de la métrica de Schwarzheil, pero en su honor llega el nombre de la métrica. La métrica de Schwarzheil describe un campo gravitacional estático y con simetría esférica. Lo que hace es describir una región vacía de espacio-tiempo cerca de un objeto esférico masivo. Y además también la solución podemos decir que estrictamente se aplica a masas esféricas que no rotan. Sin embargo, la métrica de Schwarzheil nos va a dar una buena aproximación al campo gravitatorio de cuerpos que se mueven despacio, o sea que rotan despacio, como la Tierra o el Sol o muchos de los astros. Inclusive puede describir el tipo más simple de agujero negro, pero bueno, esa es una historia para después. por acá tenemos la métrica de Schwarzheil. La habíamos usado para deducir cuando buscábamos en el límite newtoniano la ley de gravitación universal, por ejemplo usando estas aproximaciones del tensor métrico. Acá M es la masa de una fuente gravitacional, es una masa de simetría esférica. Y bueno, tenemos G, la constante de gravedad, tenemos C cuadrado de velocidad de la luz, las constantes que estuvimos usando. Algunos libros usan M chica igual a Gm sobre C cuadrado para hacer la notación más fácil. Se usa mucho RS que es el radio de Schwarzschild como 2gm sobre C cuadrado para sustituir también acá y acá. Acá arriba tenemos la métrica en función de forma matricial, escrita de esta forma. Y acá tenemos una lista de cosas que vamos a tener que asumir para llegar a la métrica Schwarzschild. Por ejemplo, que la métrica describe la geometría del espacio-tiempo vacío a lo largo de un cuerpo esférico y simétrico en realidad tachemos esférico y simétrico para que no confunda es de simetría esférica o sea que el tipo de simetría es esférica porque bueno no solo la esfera tiene simetría esférica sino que tiene que ver con la simetría en un cuerpo respecto a un punto central. Luego el otro que asumimos es que el campo gravitacional es estático no vamos a tener la complicación de una métrica que cambie con el tiempo después el campo gravitacional otra vez es no es esférico y simétrico sino otra vez de simetría esférica y la métrica debe ser asintóticamente plana bueno eso significa que a medida que nos alejemos de esta masa la masa va a dejar de incidir gravitacionalmente eso significa que el espacio se va a dejar de curvar y entonces en el infinito o a una distancia muy muy larga el espacio se tiene que parecer al de Minkowski o sea plano ¿por qué? porque la incidencia de la masa para el curvo del espacio cuando el objeto esté muy lejos ya no va a incidir y va a ser plano esas son las cuatro cosas que tenemos que asumir bueno para poder deducir la métrica de Schwarzschild primero por ejemplo lo que podemos hacer es se puede demostrar que para que se cumplan las cuatro condiciones que dijimos la métrica debe tener esta forma donde lo que importa son esta U esta B y esta W en principio funciones que conocemos de R pero R siendo la distancia radial que conocemos siempre de las coordenadas por ejemplo féricas lo que vamos a hacer es pedir que B sea igual a 1 y con eso el precio que vamos a pagar es que ahora vamos a tener en vez de U y B una A y una B que va a ser una función de R B función de R pero R ya no va a ser el radio como lo conocemos va a ser otra cosa que después vamos a ver cómo se puede interpretar bueno veamos cómo se comporta esto con las condiciones eso sea por ejemplo era estático eso es lo que habíamos dicho si la métrica era estática no hay dependencia del tiempo ok eso es importante estas cosas que vamos a encontrar no tienen que depender del tiempo lo otro es que si pedimos que R y T sean constantes entonces DT cuadrado T es igual a 0 y D R cuadrado T es igual a 0 y la métrica se va a convertir en esto D S igual a R cuadrado T cuadrado más seno cuadrado de T de fi cuadrado eso tiene que ver con el elemento de línea infinitesimal de la esfera de la superficie de la esfera o sea cómo definíamos el DL en una esfera que lo habíamos calculado cuando arrancamos con la métrica cuando empezamos a ver la matemática de realidad general y lo calculamos era exactamente cómo se describía la distancia entre dos puntos infinitesimalmente cercanos que es esto que está acá y eso lo significa es que la métrica es tiene simetría esférica ahora también otra cosa que hay que pedir es que las funciones AR y BR tienen que ser consistentes con que T mu nu tensor de energía de momento sea igual a cero ¿por qué? porque la métrica describe las propiedades del espaciotipo vacío cercano alrededor de la fuente de masa que es lo que estoy diciendo si el espaciotipo es vacío en un punto particular entonces el tensor de energía de momento en ese punto debe ser cero este y como también vamos a ver dentro de poco que T mu nu sea igual a cero implica que el tensor de Ricci y el escalón de Ricci tienen que ser cero también y esto tiene que ver con la planitud bueno y otra cosa que hay que pedir esto es matemático es que AR y BR ambas tienen que tender a 1 cuando AR va a infinito ¿por qué? porque si esto ocurre entonces la métrica se convierte en la de Minkowski en coordenadas esféricas o sea T S cuadrado igual a C cuadrado de T cuadrado menos DR cuadrado menos R cuadrado de Teta cuadrado menos R cuadrado de Teta de Fi cuadrado y nosotros una de las condiciones que habíamos dicho es que cuando R tiende a infinito se parezca a Minkowski entonces vamos a tener que pedirle esto ¿no? eso significa que sea asintóticamente plano la última condición nos pedía eso bien entonces la métrica de Schwarz describe el campo gravitacional en el espacio tiempo vacío alrededor de un cuerpo de simetría esférica en el espacio vacío el tensor T mon U debe ser 0 entonces las ecuaciones radistas nos quedan así acá tenemos el T mon U igual a 0 y esto se le llama las ecuaciones de campo de vacío podemos multiplicar por G mon U a esto de ambos lados ¿no? por acá tenemos un 0 y eso nos va a dar R NUNUN menos un medio delta Kronecker NUNUN R igual a 0 si sumamos sobre todo los valores de NUNUN obtenemos el escalar de Ritchie R nos queda esto y ahora tenemos que sumar Kronecker que ya lo hemos hecho antes que nos queda cada una de las componentes que valen 1 y son 4 por lo tanto lo que nos queda es R menos un medio 4R igual a 0 el 4 se cancela con el 2 nos queda un 2 nos termina quedando que menos R igual a 0 o que R igual a 0 bueno esto significa que para las soluciones de vacío de las ecuaciones de este tanto el tensor de Ritchie como el escalar de Ritchie deben ser igual a 0 sin embargo esto no necesariamente significa que el espacio de tiempo es plano para que sea plano necesitamos que el tensor de Riemann sea 0 para todos los puntos pero el tensor de Ritchie y el escalar de Ritchie pueden ser 0 pero eso no significa que el tensor de curvatura de Riemann vaya a ser también 0 en este caso esto es la razón por la cual las ecuaciones de Einstein pueden tener soluciones no triviales aun cuando el tensor T1 de energía al momento es igual a 0 bueno podemos nombrar algo también de interés que no lo vamos a ver pero es importante saberlo el teorema de Birkhoff que lo que dice es que la solución de George Ryle la solución de George Ryle es la única posible solución que es de simetría esférica entonces la métrica de George Ryle es especial realmente al ser realmente la única que tiene simetría esférica como solución de las ecuaciones del campo de Einstein de Einstein